No me considero una mujer de éxito, simplemente una mujer constante que sabe lo que quiere y va por ello y ya está. En junio del año pasado ya me proclamé campeona del mundo de Duarlon y luego cuando subes al podium pues ya es una emoción muy grande. Es algo que con palabras no se pueden explicar solamente con las miradas y con los gestos. Yo llevo la competición y me gusta y me gusta tener objetivos porque creo que es más motivante. Yo soy muy competitiva, que si es que yo me pico en la piscina hasta con las aguelillas que van andando, que eso ya es muy malo. Me gusta mucho la carrera porque siempre he corrido más que montar en bicicleta, soy un poquito de tierra. Para mí es mi estilo, es mi vida. A mí me ha enseñado a tener más disciplina, a ser más organizada y no me gusta salir entonces yo prefiero estar en pista o correr, salir al aire libre. Y es mi vida. Mi estudio lo he enfocado con el mundo del deporte y con la educación física, soy licenciada en educación física y entonces pues espero no parar nunca salvo que la salud no me lo permita. En los entrenamientos se sufre mucho porque es un día, es el trabajo, sale, tiene también que ver el tiempo como está y sufres con gusto, si es que se me sufrí dar en nada. Aprobé mis oposiciones por maestra y trabajo aquí en un colegio de Trebujeno, cerca de Jerez y soy la directora del centro. Hay algunos niños que sí, pero no la mayoría, entonces no me ven realmente lo que hago. Cuando he ganado y he llevado el trofeo, la medalla, lo tocan y se quedan como un poco impresionados, como no la hemos visto nunca hacer. Recomiendo siempre que se hagan lo que sea, que no nos estanquemos y que salgamos al aire libre y a vivir la vida, que son dos días.